Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Por fin lo logramos 100.000 suscriptores Madre mía la que he liado en el piso Madre mía, luego me lo enseño Luego cambio la cámara La he liado padre Bueno pues 100.000 suscriptores Estoy super 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 contento Madre mía, yo creo que me van a llamar al piso Por el zapatazo que se ha oído Que es que eso es muy pronto por la mañana Pero bueno, es igual, es igual Estamos hablando de 4 años Y un mes después de colgar El primer vídeo, este vídeo de aquí Que lo colgué en noviembre No, en diciembre, noviembre, noviembre Noviembre del 2019 Bueno pues 4 años y un mes después Hemos llegado a lo que me decíais muchos Venga Carlos, venga, venga, venga Oye pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Porque sois todos vosotros los que Estáis aquí, los que habéis dado Pues ese soporte, este apoyo El que yo vaya siendo cada día y todo esto Así que nada, venga chicos, chicas Oye, tema de sorteo Tema de hacemos algo, ¿no? Hacemos algo Y me lo habéis dicho mucho ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues oye, habrá que hacer algo Evidentemente habrá que hacer algo Pero quiero que este vídeo sea como Más participativo Que me digáis qué es lo que queréis O sea, ya sabéis que yo por ejemplo Lives no hago Pero vamos a hacerlos Vamos a hacerlos si queréis O sea, lo que me digáis Lives Yo que sé También como cambio de enfoque de canal Si queréis Pero me refiero ahora pues Tema de algún live Para hacerlo de los 100.000 Con tema de sorteos Con tema de regalos No sé Proponed vosotros también Porque a veces también uno lo piensa Y dice a veces Depende de qué tipo de países Enviar algún producto O algún perfume Es complicado Pero bueno Ya nos espabilaremos de alguna manera Pensad que también tenemos compañeros Y compañeras Que están en todas partes del mundo Por tanto Oye Si toca algo Ya nos espabilaremos Es igual Vamos a intentar hacerlo No a nivel La que yo decir Bueno pues solo lo haremos aquí en España No Y vamos a intentar hacerlo también Que el otro día se me ocurrió Yo propongo Vosotros me proponéis Y yo también propongo El otro día también se me ocurrió Es de hacer algo tipo No por ejemplo un perfume Sino por ejemplo 10 perfumes O 15 perfumes Algo así Yo intentaré hablar Lo digo porque también Si estáis viendo este vídeo Algunos Las personas que por ejemplo Patrocináis Por ejemplo También estaría bien La guitarra se está quejando Por eso Intentar conseguir por ejemplo Por decir Pues tal persona Pues también Dona su perfume Y también Dona su perfume Estamos hablando De marcas Estamos hablando de marcas A veces pasa Que también dicen Oye pues mira Carlos Pues quiero también Dar mi perfume Perfume pues también Para participar y tal y cual Y la idea sería conseguir Pues eso Entre 10-15 perfumes Incluso Yo había pensado De mi parte Poner a lo mejor Algún descatalogado De estos que ha costado Tanto conseguir Pues oye Ha costado tanto conseguir Pues ha costado también Tanto conseguir Los 100.000 Suscriptores Parece que no Pero hostia Hay mucho curro detrás Y ya os digo Y ya os digo que Sobre todo Gracias a vosotros Y a vosotras Que me habéis dado Pues mucho mucho ánimo Pero por mi parte Pues poner eso Por ejemplo Algún descatalogado De estos que cuesta Un montón de conseguir Incluso hasta perfumes A lo mejor Hacer algún lote De perfumes A lo mejor Dentro de lo que sería Pues los más económicos Dentro de lo que sería Pues para también un poco Darle este punto Al canal Que también Pues hemos hecho Muchas Muchas reseñas De fragancias económicas Fragancias de estas Que están bien Están bien Económicas Económicas Baratas Pero que son resultonas Evidentemente Y también Pues hacer de todo Pues perfumes nicho Y ya que se presta la ocasión Pues hacer perfumes De estos así Un poco vistosos Y ya os digo Proponedme Proponedme vosotros también Proponedme cosas Ya os digo A veces también De el móvil Que no está aquí Dándole Lo paro Proponedme cosas Tipo pues eso Decir Oye Carlos Pues podrías hacer esto Podrías hacer lo otro Porque hay muchas veces Que uno Pues oye Piensa lo suyo Lo limitado A lo mejor Y luego Cuando encuentra más ideas Pues también Vamos haciendo Otra de las cosas Que pensaba es Oye Que cuáles son Las personas que participan No sé que sea a nivel mundial Pero estoy seguro Que habrá también Algún premio dedicado Pues a las personas Que sois O muchos premios dedicados Y lo voy a decir Tal cual así De las personas Que Que habéis estado Desde el principio O que habéis estado Comentando siempre Que estáis siempre ahí Siempre hay una serie De personas Que cuando a lo mejor Saca un vídeo Están ahí Están ahí Venga Mensajes Y venga Soporte Y soporte Y soporte Oye pues esto No lo puedo Dejar pasar Evidentemente Y mucho del peso Sería este Por lo tanto También ya Por lo digo Por las personas Que habéis llegado Un poquito más tarde Que también Hay que agradecerlo Todo Todo Todos Todos son importantes Para los próximos Vídeos Que vaya haciendo Y todo esto Pues lo mismo También Pues es tener en cuenta Por la consideración De que si vais comentando Y todo esto Y os voy viendo Y os voy Porque yo voy Intento contestar A casi todo el mundo A casi todo el mundo A veces es muy complicado Es difícil No es fácil Pero intento estar ahí Intento estar ahí En Instagram no tanto Porque Instagram me cuesta más Instagram a veces Que si no estáis suscritos a Instagram Pues suscribiros a Instagram también Pero Instagram me cuesta más Es más con el botoncito O sea con los deditos Y todo esto Al otro Lo hago con ordenador Es mucho más fácil contestar A todo el mundo Y hacer eso A partir de ahora Si vais comentando Y todo esto Pues también Intentaré no quedarme solo En estos 100.000 De hacer un sorteo De estos masivos Y nada Sino que Conforme vayan avanzando También intentaremos hacerlo así Es más chulo De decir Oye pues mira Vamos a hacerlo de esta manera O cosas a lo mejor Que sean más raras Pues hacer también algún tipo de sorteo Alguna cosita de estas Algo como más Vamos a hacerlo como más interactivo Y como voy a estar un poco más presente También en las redes Pues está guay Dices oye Cuando uno llega a una meta de estas Pues oye Quiere estar también un poquito más ahí A veces me cuesta Como también tengo el otro trabajo Pero bueno Ya lo intentaremos hacerlo De compaginarlo todo Entonces A los que vayáis proponiendo cosas También supongo que os agruparé También para hacer algún tipo de sorteo También Ya para agradeceros De decir Oye pues mira Encima los que me estáis diciendo Pues cosas Si os lo estáis currando Le vais dando al coco Y todo esto Pues habrá que agradecer Alguno de los premios estos Alguno de los sorteos Pues irá exclusivamente Pues a eso A las personas que habéis participado En darme alguna idea Y solo Para estas personas Que estéis comentando Pues también habrá Uno Uno de los premios No sé aún Cómo lo voy a hacer Pero yo creo que la idea Irá por ahí un poquito Es Pues a lo mejor Las personas que han participado más Los que habéis participado Por ejemplo Por ejemplo ahora En el desarrollo este De qué podemos hacer Yo que sé Y darle vueltas a la bola Para ver Que todo el mundo Pues estéis contentos Y que sea a lo mejor Pues a lo mejor Ponerlo en un tipo De hacer el sorteo Pues a lo mejor Después luego En un live Y decirlo No sé Alguna historia de estas Está guay Está guay No sé No sé Danme Danme ideas Ya digo Dejadme también Pues a ver vuestras opiniones A ver qué es lo que Se nos escapa algo Si lo podemos hacer De alguna manera más chula Y yo estoy ahí Estoy ahí Ah también Mensaje para compañeros Y compañeras de YouTube De Instagram De TikTok Gente que sois creadores De contenido Que estamos ahí Pues ya sabéis Todo lo que cuesta Estamos ahí todos Pues dándole duro ¿No? Quería daros pues Para los que estáis por encima De esos 100.000 O de los que estáis ya Pues por las nubes Sois referentes Entonces Todos nos vamos fijando Sabemos que estáis ahí Y tal ¿No? Y después luego Pues para las personas Que estáis pues por debajo O incluso pues a las personas Que estáis empezando Que estáis también pues Probando el proyecto y tal Animaros Animaros Y daros muchos ánimos Muchos ánimos Es un trabajo que es Muy gratificante Es muy bonito Conocemos a mucha gente Es gente que a lo mejor No conoceremos de otra manera Y que sepáis que es Lo bonito es el camino El camino Ya lo sabéis Pero al final pues A veces cuando A veces se oyen cosas Pues te da un poco más de ánimo ¿No? Y lo bonito es el camino Es verdad que estos Pues los objetivos Pues están muy bien Pero al final son logros ¿No? Y se celebran mucho y todo ¿No? Pero al final es el camino Es lo que vas haciendo Después luego de un logro Pues te va a venir otro Nunca se acaba Y al final Lo bonito es el camino Lo que vas conociendo y tal Y sobre todo también Chicos, chicas El tema de las suscripciones Pues oye Pues es muy importante Que también pues Le deis apoyo a los canales Pues con el tema de las suscripciones Que a veces hay personas Pues que veis vídeos Y decís pues Ya me suscribiré Pues a veces es importante Es como para darle ese apoyo al canal Y también pues Os lo agradecemos muchísimo ¿Vale? Chicos, chicas Muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias Por todo el soporte Esta es vuestra casa Y os quiero un montonazo Muchos besotes Bueno, para el final Marvel Mirad la que he liado Mirad la que he liado Telita, telita, telita Bueno Limpieza Toda limpieza Chicos, chicas Que nos vemos en un próximo vídeo Besotes Chao